Buenas noches con todos. Bueno, buenas noches con todos. Quería saludar por lo menos a todos los que están presentes. Muchas gracias por venir y por acompañarnos hoy, al maestro especialmente, de acompañarlos ahí. La falta de experiencia. Maestro, lo que quería para comenzar era que en un momento de mi vida yo pedía al universo, pedía a alguien superior que me dé fuerza, que me dé voluntad, que quizás que me dé sabiduría, que me dé amor. Eso y muchas cosas más en un punto de mi vida. Pero me fue real todo lo que pedí porque si me dio fuerza en un momento, lo vi que vivieron muchas dificultades en mi vida para poder aprender y a tener fuerza en la vida. Igualmente, sabiduría. Me dieron muchos problemas en el camino de mi vida y hoy estoy aquí, enfrentándolos día a día y todos los días aprendiendo. Así mismo, podría decir el amor, hoy día tengo la posibilidad de poder participar en las vidas de muchas personas, muchos pacientes que vengo atendiendo. Es más, recuerdo en un momento, un marzo del 2017, haberlo visto por YouTube y para eso yo había pedido qué más tengo que hacer con mi vida. En ese momento podría decir, maestro, don Aurelio, que al ver sus videos uno y dos, tres y cuatro, este hombre me está mintiendo. Y este hombre cómo miente a la gente. Pero no me quedé ahí, revisé sus dos mil videos a más, aprendí su técnica sin haberla aplicado a nadie y dije, voy a hacer lo que este señor hace. Pero ojalá que venga, pero usted no vino en el 2017, vino en el 2022, si más no me recuerdo, 19, 18, 18. Y recién ahí lo tomé. Y quiero decirle con esto de que todo lo que yo pedí se me cumplió. Si hoy estoy aquí es porque usted me motivó. Es el gran culpable de poder hacer yo lo que estoy haciendo hoy. En verdad, la profesión que he encaminado, porque todo esto no fue nomás solamente terapia, sino también hice una profesión. En base para poder aplicar la terapia que vengo utilizando y saber cómo poder abordar otros temas más. En fin, lo que quiero decir, le doy las gracias de parte mía, de parte de mi esposo, que en un momento fue alumno también de usted. Y le doy las gracias por todas las enseñanzas que hasta el día de hoy nos viene aplicando. Infinitas gracias, le bendigo infinitamente, don Aurelio. Gracias por todo. Y creo que también va a nombre de todos los exalumnos, alumnos y los que vendrán en el futuro. Porque gracias a usted hemos aprendido lo que hoy aplicamos hoy en otros pacientes. Asimismo, quiero presentar a nuestra hermana Miriam Kohler. Miriam, viene de Alemania, ella es peruana. Pero le voy a dejar a ella para que se presente sola. Muchas gracias, maestro. Gracias por todo. Bueno, yo también voy a tener que pararme así de esta forma para poder ver aquí. Quiero buenas noches, buenas tardes a cada uno de ustedes. Y bienvenidos a este evento que surgió de una espontaneidad entre el maestro Aurelio y yo en Colonia en junio de este año. Cuando él me dice que va a estar en Perú en septiembre, y le dije que va, wow, yo también voy a estar en septiembre. Mira eso. Entonces, a ver si nos encontramos. Claro que sí. Perfecto. Lo voy a ver dos veces en este año, ¿no? Y de pronto, así conversándolo, de pronto surgió la idea de hacer este pequeño encuentro. Quiero agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Y yo soy Miriam Kohler, soy de Perú, soy de Apurímach, de Abancay. Y bueno, a mí me emociona volver siempre a mi país, a quien lo quiero mucho. Y también tengo el honor de representar al grupo de Runacer, que se creó en Alemania, como creo que tantos grupos en la época del, ya saben, CEO. Y, pero este grupo se creó por un pequeño grupo de soñadores, ¿no? Somos, formamos parte, un grupo de profesionales de diferentes ramas, y también terapeutas de diferentes corrientes. Entre ellos, también habemos hipnoterapeutas, alumnos del maestro Aurelio, que por cosas de la vida, estábamos buscando un apoyo, y no solamente eso, sino las ganas de querer compartir nuestras experiencias, el de buscar más, el de buscar la combinación de la ciencia con la espiritualidad. Esta es en realidad nuestra misión como grupo. Y bueno, habemos también personas muy bellas en este grupo, en la cual, las cuales no son terapeutas, tampoco son profesionales, pero sí son personas que se van queriendo capacitar autodidácticamente. Y son bienvenidos en este grupo. Bueno, Runacer, como ya saben, ya les acabo de decir, soy de Apurímach, de Abancay. Entonces, estábamos pensando en un hombre. ¿Qué nombre poner a este grupo? Ya que es un grupo en el cual participan diferentes personas de diferentes países. No suena el idioma del español. Pero entonces, decía yo, ok, seres humanos. Somos un grupo de seres humanos soñadores. Vamos, en quechua, runa, algunos ya lo saben, significa persona o humano. Entonces, hicimos, hemos compuesto este nombre de runa, ser, ser humano. Y así se llama nuestro grupo, fue aceptado y bien, aquí estamos hoy en día. Para mí también es un sueño cumplido. Así como los sueños que dice Yolanda nos relata, también para nosotros es un sueño cumplido. Por estar aquí con ustedes y compartir este momento tan emocionante, estar aquí con el compañero, con el maestro, con el gran querido maestro Aurelio y con todos ustedes. Ahora, quiero aprovechar en agradecer de todo corazón aquí a Yolanda por su gran apoyo, también a Gloria Cosío, aquí a nuestra querida compañera de runa, ser, Ketty Condor, quien me ha apoyado desde el primer momento. Muchísimas gracias a los compañeros de Paradigma Cero, que también están con nosotros hoy día. A mis compañeros de runa, ser, que somos pocos aquí en Lima. Está aquí nuestro compañero Welner Mendoza, de Venezuela, que es parte de runa, ser, Ketty Condor es parte de runa, ser, el maestro Aurelio también. Y bueno, alguien más de runa, ser, creo que venía una compañera, habían dos que yo han venido, pero creo que no están, pero bueno, en fin. Habemos compañeros de runa, ser, en Perú, pero en provincias, ¿no? Están más concentrados en Trujillo y en Arequipa. Pero bueno, en fin, gracias de todo corazón, Yolanda, otra vez, por tu gran apoyo. Gracias, querido Jaime, por tu gran apoyo. Y quiero entregarles un pequeño presente, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Puedes venir, querida Yolanda? ¿Qué talleres? A ver, ¿qué color te gusta? ¿Tenés de runa, sé, por qué tú? Este sí, yo creo que es más bonito para ti. Es M, ¿no? Ah, no, ese, ese, ese. Aquí está. Ya está. Con mucho cariño, con mucho cariño. Un recuerdo de este evento para ti, por tu gran apoyo. Y también para el querido maestro Aurelio. Querido maestro. Ah, a ver. Vamos. ¿Quién es el maestro? Es que como ella estaba llamando al maestro. Y yo me acuerdo que el maestro en la escuela aquí en tu primaria me pegaba con una regla. Entonces, me van a pegar. No, 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 no. Yo acaricio. Yo acaricio, no pego. Aquí, M, su talla. Sí. O L. M, M. Mejía. Mejía. Talla M. Por supuesto. Con Runacer. El logo de Runacer. Muchas gracias. Con mucho cariño, querido maestro. Gracias. Nos falta todavía unos compañeros. No ponga. No. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted quiere que entre en un? No se esto de estas jóvenes mujeres. ¿Ahora qué? No, 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 no. Y bueno, ya que acabo de entregarle el presente de parte de Runacer para el querido maestro Aurelio Mejía, quiero también agradecerles a cada uno de ustedes por haber colaborado con tantas cosas tan ricas. Muchísimas gracias. Y simplemente les deseo de todo corazón, sigan adelante, unidos más que nunca, lo necesitamos, porque eso nos va a fortalecer y seremos cada vez más, cada vez más los que estamos despertando. Muchísimas gracias. Y también, querida Ketty, casi me olvido, aquí para mi compañera Ketty, de Runacer, quien me ha apoyado muchísimo también, casi me olvido, Ketty. Un presente para ti. Me ha apoyado muchísimo, muchísimas gracias, Ketty Kondor. Pues bien, querido, ahora quiero darle la palabra aquí a nuestro gran maestro Aurelio Mejía. Ella no necesita presentaciones, pero de todas maneras, aquí está. Muchísimas gracias. Bueno, es poco lo que tengo que agregar, pero decirles algo, no están aquí por mí, están aquí por un torero colombiano, Álvaro Múnera. Es el que me dijo, Aurelio, ve a Perú, ve a otras partes. Pero si miramos, no están por Álvaro Múnera, están por un toro negro con una mancha blanca y unos cuernos así de grandes. Entonces, ¿qué sucedió? Ese toro en Albacete, España, corneó a mi amigo de infancia, Álvaro Múnera. Álvaro Múnera quería salir en hombros y eso es lo que quiere todo torero cuando le ofrecen una alternativa en España. Y hay que reconocer que él salió en hombros, pero de los paramédicos. Quedó parapléjico a raíz de la coronada. No pudo volver a caminar. Y ustedes se imaginan lo que es eso para un torero. Pero eso le cambió la vida. Entendió cuál era la razón de la existencia. Entendió después, por un proceso que me he dado a explicar en este momento, que en una supuesta vida anterior, él había también toreado y torturado estos seres hermanos nuestros en Albacete, en la misma plaza. Y la ley del karma, la ley de la compensación, lo llevó allí a que un toro le pasara la cuenta. Álvaro, su familia y un médico amigo de él, el doctor Rodrigo Gaviria y ahora también amigo mío, empezaron a patrocinar estas conferencias en Medellín en un lugar que ellos alquilaron. El sitio al que yo fui y lo que me tocó ver allí me sorprendió. Tanto que yo decidí compartirlo y es lo que hago. Por lo tanto, el mérito no es mío. Es de un toro, pelaje negro y una mancha blanca. ¿Y qué es lo que hacemos? Motivar a las personas a que rompan esquemas limitantes, a que cambien ideas. Porque mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el resultado será el mismo. Si sigues haciendo las cosas de la misma manera que las has venido haciendo, el resultado será el mismo. Si quieres cambiar, tienes que cambiar, no hay otro camino. Pues con estas terapias, utilizando la hipnosis como herramienta, ya yo amo a las personas que tomen conciencia, a que cambien. ¿Y qué pueden cambiar lo que les está afectando? ¿Y qué las afecta? La rabia, el rencor, la envidia, los celos, el egoísmo, el ego. Pero, nuestra función como terapeutas es darles otra visión. Un ejemplo, un joven no quiere dejar la marihuana, la droga. No, es que eso no me hace daño. ¿Usted no ve que esos peruanos mastican esas sojas que ellos se comen allá? Y mire cómo están esos peruanos inteligentes y esas comidas tan buenas que hacen en los restaurantes. Esos chifas. No, no, yo no voy a la marihuana. Pero, por alguna circunstancia, acepta dialogar conmigo y acepta hacer el proceso de hipnosis. Entonces, lo llevo a una supuesta vida futura, imaginaria, donde él se visualice cómo sería en caso de que decida continuar con la marihuana. Ah, no, brother. Asumiendo que lo llevé 20 años adelante en el tiempo. No, brother. Les traduzco, brother. Es una forma de decirme hermano. Me veo sucio, abandonada de mi familia en una calle. Y yo pienso, bingo, ya picó el anzuelo. Ahora avanza 10 años más en el tiempo. Lógico, imaginario. No, 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 no. Estoy flaco, parezco anoréxico, barbudo, sucio. Entonces yo le digo, ¿quieres continuar más al futuro? No, 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 no. Entonces regresa al año 2024. Al momento en que tienes 22 años. Oye, Roberto, ahora sí estarías dispuesto a cambiar. Yes, brother, I will change now. Les traduzco, sí, brother, quiero cambiar. Sí, hermano. Y así empieza la terapia. Esa sería una forma. Otra, no quiere perdonar. No quiere aceptar lo que le sucedió, lo que le hicieron. Le busco por todos los lados y nada. Entonces, vámonos imaginativamente al pasado. A una supuesta vida anterior en la que tú te comportaste igual o peor. Sí, soy hombre. ¡Uy! Abuso de las mujeres. Tengo hijos, ni sé dónde. Porque soy marinero y tengo un amor en cada puerto. Y voy a tener buena descendencia en el futuro. Pero no veo por ello, soy responsable. Te das cuenta que lo que ahora tú cuestionas, lo que criticas, tú lo hiciste primero. ¿Estarías dispuesto a perdonar? Ah, no, ahora sí. Entonces, perdona. Saca eso de tu corazón. Hombre o mujer. Y eso que saca lo reemplazamos con algo. Ahora puedes colocar allí una noche oscura llena de estrellas, un arco iris luminoso de colores, bien bonito. ¿Cómo le quedó? No me quedó hermoso. Ah, maravilloso. Ahora ve otro momento en el que te sentiste mal, con tristeza, miedo, culpa. Ya está. Estoy en tal sitio, estoy haciendo algo real o imaginario, porque puede mencionar que está en una supuesta vida anterior. La terapia se conduce como si fuera un bordado, un tejido. Esa rueda que tiene dos aros de madera, en medio de los cuales prensan la tela para tejer, bordar, es lo que representa la terapia. Y en la entrevista con el sujeto, le preguntamos, ¿usted qué estaría dispuesto hoy a cambiar? ¿Qué espera lograr? Ah, no, tengo muchas rabias. Entonces, ya, rabias. En el bordado, algo que representa las rabias. ¿Qué más quiere? No es que tenga una culpa, un aborto. Entonces, en el tejido, algo, un dibujo, que represente el aborto, la culpa. ¿Qué más? Tengo miedo. Miedos. Pánico. Crisis. Muy bien. Entonces, en el dibujo, entonces ya tengo, más o menos la idea de lo que se va a tratar. Porque en el fondo se trata de remendar el tejido emocional del sujeto, el bordado. Luego, cuando lo relajamos a ese estado que popularmente se llama hipnosis, le decimos, en un abanico de posibilidades, ve algún momento en el que te sentiste mal, triste, enojado, con miedo, con culpa, con base a lo que él expresó en la entrevista. Y dime lo que llegue a tu mente. Ya está. Estoy en la casa, mi papá llega borracho, le está pegando a mi mamá. Somos niños. Tengo rabia. Entonces, ya empezó a tejer lo que tiene que ver con rabias. Por ahí, él mismo escogió la aguja, él mismo escogió el hilo y el color. Y él mismo está tejiendo esa figura. Y yo le ayudo a mirar que el hilo sí quede bien templado. Que no haya nudos. Pero es el que está haciendo el dibujo. El remiendo. Cuando me dice, ya no encuentro más rabias, no entiende a otro momento en tu vida. Y si fue un momento de tristezas o miedos. Otra parte del dibujo. Cuando él diga que ya no encuentra más tristezas, ni más rabias, ni más miedos, ya terminó la terapia. Aurelio, ¿y si le faltó parte del tejido por hacer? No importa. Eso fue lo que él expresó en la entrevista. Pero en la terapia, yo estoy en diálogo, es con la parte subconsciente del sujeto. Y tiene más valor desde el punto de vista de terapia. El subconsciente que el consciente. El consciente es la parte de la mente que analiza, que razona, que cuestiona, que juzga. No lo compro, si lo compro, no voy, si voy. Eso está muy feo. No eso está muy alto, está muy salado. Es el consciente. La parte no consciente o subconsciente es donde están los miedos, los traumas, las culpas, los complejos. Y es la que realmente afecta el diario vivir del sujeto. En el consciente no, él se la pasa tomando decisiones conscientes. Por lo tanto, así haya expresado eso en la entrevista y en la parte de la hipnosis. Dice que ya está bien, esa es la que vale, ahí paramos. Aurelio, pero es que se quedó parte del tejido sin hacer. Esa parte del tejido sin hacer quedó, posiblemente fue porque la tía o la abuela, dígale que usted es muy desobediente, dígale que usted va mal en el estudio, dígale que usted es mal genio. Eso es dígale, dígale. Dígale no son decisiones que el sujeto tomó, sino su familia. Y la terapia es personal. Es lo que la persona está dispuesta a cambiar. Ahora sí me supongo que tengan preguntas o no sé cuánto tiempo tengo yo para hablar. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Ya que tenemos que pasar al siguiente punto, en la cual aquí nuestra querida Yolanda, tenemos una... ¿Sí? Qué disculpa, para decirme, ya pare y vayas a sentar. ¿Cómo adivinó? Sí, vamos. Solamente, por un momento. Sí, yo voy a dar. Mira, tú le das, ¿eh? Sí, sí. Lo que vamos a hacer, lo que había yo comentado anteriormente a muchos de ustedes, es relatar un caso específico, corto, de cinco minutos, porque esa es la regla, para poder... Quizás menos, si es posible, por favor, resumido. Para poder mencionarle y contarle al maestro que estamos trabajando en Perú, que cada uno de nosotros hacemos lo posible para poder seguir adelante. ¿Le parece, maestro? Poder contar un caso, testimonio de cada uno de las personas que están acá, que han sido sus alumnos o exalumnos, para poder usted ver todo el trabajo que estamos realizando como terapeutas en Perú. ¿Entonces van a hablar ustedes? Sí. ¿Es la que me paro? No, no, hay nomás, sentadito si desea, hay nomás. Este, puede comenzar con la, con Runacer, la señorita Lucía Castillo. Buenas noches, muy buenas noches, soy Lucía Castillo. Yo tuve la oportunidad de encontrar al doctor en el 2013. Previamente había tenido mucha investigación o mucha lectura con libros del doctor Brian Weiss. desde niña me impactaron mucho los temas de de vidas pasadas y usted me ayudó mucho en el aspecto en el que uno en la vida sabe los las heridas que tiene pero quizás los mira y no es consciente qué tanto le afectan a uno y cómo eso trae consecuencias en el diario vivir y con las personas que queremos y es así como la terapia que usted tiene conmigo pues me ayudó mucho a identificarlas me ayudó mucho a perdonar me ayudó a entender el actuar de mis padres y también fuimos a vidas pasadas casualmente yo en la actualidad tengo una enfermedad en las rodillas que se llama condromalacia resulta que en esta sesión usted me lleva a mil quinientos treinta y seis y me pareció increíble porque me 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 a mi nombre y yo de frente se lo dije que era argeline no sé de dónde salió ese nombre y en esa sesión usted me hizo mirar como una película como una película porque lo que venía era un poquito fuerte resulta que ingresan a la a la cabaña y me disparan en las rodillas y en la actualidad yo tengo esa contromalacia, esa afectación a las rodillas. No reconocía a las personas, pero me ayudó a perdonar, que era lo que inconscientemente traía. Y fue una experiencia de verdad maravillosa porque también me ayudó a pensar en que hice la terapia y si no lo hubiera hecho no sabríamos nunca cómo es que después hubieran venido más consecuencias. Eso nunca lo vamos a saber porque quizás también se hubieran desencadenado más enfermedades. Yo ahora me siento bien, me siento tranquila y con un gran conocimiento de haberlo conocido y de una gran terapia. Ese es el testimonio que puedo dar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Astrid Pacheco. Buenas tardes con todos, compañeros, amigos. Felicitarlo, maestro, por visitar nuestro amado Perú, al equipo que trae, gustosa esta tarde. Yo me siento muy emocionada porque lo conocí en el 2017 cuando me mandaron a psiquiatría porque nadie me entendía. Pero no alcancé a una sesión con usted, con Gloria, pero me encontró pues que yo estaba tirada en un sofá y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no compartes con los demás? Yo le dije, no puedo. Tengo contractura en diversas partes del cuerpo. Y me dijo, no te preocupes, ahora que termine el break, hacemos una sesión. Eso me hizo entender el gran corazón que tiene, la sencillez, maestro Aurelio. Y dije, a partir de ahora voy a postergar lo que yo estoy haciendo, que soy maestra, psicóloga, y me voy a enfocar en lo que es la hipnosis introspectiva. Y lo vengo haciendo tan bien que me han hecho un consultorio en el cuarto piso del colegio y ahí trabajo. Les voy a compartir lo que últimamente me tocó pasar con una niña de seis años, primer grado de primaria. El papá le sacó a la niña de la casa y ella, muy pegada a la madre, con toda la recomendación, salieron. ¿Y qué sucedió? Que iban a visitar a la mamá del señor, a la abuela. Estaban en el taxi y el señor, al momento de pagar, abrió la puerta y mientras le daba el dinero al taxista, la niña abrió la puerta. Y como conocía la casa de la abuela que estaba enfrente, ella, sin pensar en el peligro, corrió y la cogió un carro. Entonces, la niña sufrió rotura de pierna y otros golpes. Y desde esa noche, esa niña no dormía. Muy mal. Entonces, seis años, era mi primer caso, ¿no? Decía, tan pequeñita, lo voy a tener que hacer. Entonces, la llevé, ¿no? Al momento del accidente a la niña, ya que el padre, la madre me lo permitieron. Y la niña tenía muy, muy, muy oculto en su corazón un gran resentimiento por el señor que la había atropellado. Entonces, cuando ella quería dormir, soñaba el atropello, soñaba el atropello y no podía, ¿no? Entonces, le decía, hay que perdonar. No me decía, él es malo, yo no lo voy a perdonar nunca. Y lloraba, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, aquí también tú tuviste parte de culpa porque tú corriste sin la autorización de papá. Es que yo quería saludar primero a mi abuela antes que a mi papá. Entonces, cometiste también tu error. Y papá también porque no estuvo tan pendiente y ahora están sufriendo todos en la casa. Entonces, ella entendió y tras convencerla, logré de que ella perdonara al taxista. Porque él también le decía que estaba muy mal y se sentía muy triste por lo que le pasaba a la niña. Fue entonces que al perdonar al taxista, la niña cuando ya regresó y la llevaron a la casa, desde esa noche esa niña durmió tranquila. Entonces, nos llegó de gozo a la familia, a los maestros y a todos en el colegio. Entonces, muy feliz por eso, maestro. Y voy a continuar haciendo y aplicando esas maravillosas herramientas que usted imparte a nivel de todo el mundo. Lo felicito y gracias a todos por su presencia esta tarde. Gracias. Continuamos con Marco Puerta. Maestro, buenas noches. Amigos, todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Discípulo del maestro Aurelio Mejía, de quien he aprendido muchísimo para poder poner en práctica todas las enseñanzas que las he recibido directamente de usted a través de la capacitación presencial y a través de los videos en el canal de YouTube. Bueno, mi caso quizás no sea tan extraordinario como el de muchos compañeros, pero a mí me llenó de mucha emoción porque se trataba de un paciente que tenía problemas para alimentarse. Cada vez que desayunaba, almorzaba, cenaba, sentía que en la garganta se le quedaban los restos de comida y tenía que estar siempre en el plan de… En ese plan. Así me lo decía el paciente. Entonces, quien me contactó no fue precisamente el paciente, fue su esposa, porque su esposo, que iba a ser mi paciente, había pasado por, dice, por muchos médicos. Ya se había cansado de visitar médicos que no le habían podido solucionar ese problema. Incluso el paciente, cuando ya lo tuve en el consultorio, me dijo que a uno de los médicos le pidió que lo operase para que le pudiera facilitar el paso de sus alimentos. Pero el doctor le dijo, ¿pero de qué le voy a operar si usted no tiene nada en absoluto? Entonces, el paciente ya en la entrevista me contó que se sentía pues muy desilusionado, había perdido las esperanzas prácticamente de poder sanarse de ese problema, hasta que su esposa vio en internet el servicio que yo estaba ofreciendo. Entonces, la esposa es la que me contactó y finalmente el esposo apareció en el consultorio acompañado de la esposa. Lógicamente la esposa después esperó en la sala de espera y yo me quedé solo con el paciente. En la entrevista, entre otras cosas, el paciente me había comentado que él había sido policía, era un policía retirado. Acá en el Perú vivíamos la época del terrorismo. Y él vio cómo sus amigos, compañeros de trabajo, habían sido asesinados a manos de terroristas del MRTA y también del Sendero Luminoso acá en Perú. Entonces, yo más o menos intuí que por ahí podía hacer la explicación emocional que influía en su problema físico. Pero a la hora de la sesión resulta que ese no era el problema. El problema había sido que este ex policía de pequeño, a los 10 años, había sido enviado desde provincia por sus padres aquí a la capital, a Lima, con unos tíos para que pudiera recibir una mejor educación. Entonces, se sacrificó la parte, digamos, familiar, alejándose de sus padres para estar con unos tíos para que tuviera acceso a una mejor educación. Pero eso qué significó, que estos tíos lo trataban mal, lo humillaban, lo pegaban. Y pasó con otros tíos que también lo trataron de mala manera. Entonces, entendí que habían dos detalles. El alejamiento de sus padres, por un lado, que de por sí ya es fuerte, y por otro lado, la humillación, el maltrato que recibió. Entonces, a la hora de la sesión, llegamos a un momento en que se puso a llorar simplemente. Desfogó, tenía emociones reprimidas muy fuertes. Y yo, digamos, lo alentaba de cierta forma para que siga sacando toda esa emoción reprimida. Y lo que más me, digamos, me permitió sentir satisfacción fue que después pudo comenzar a alimentarse sin ningún problema. Pasaron los días, la esposa me llamó muy alegre. Pasaron dos semanas, el mismo paciente muy feliz. Y después, por recomendación, también vinieron conmigo uno de sus hijos, otro hijo, una sobrina, otro familiar. Así que, como consecuencia de la sanación de este paciente. Esa fue mi experiencia, una de las más bonitas. Y creo que en gran parte se lo debo a usted y a todas las experiencias que he podido ver también de mis compañeros. Muchísimas gracias. Ahora, Carlos Llerena. Maestro, buenas noches. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Tengo la oportunidad, el universo nos ha brindado esta oportunidad de encontrar al maestro y estudiar con él. Estamos sumamente agradecidos. Y estamos aquí, maestro, para servirle, aprendiendo de usted también cada día. Desde el año 2012 que empecé a ver sus videos. Ya en el 2018 tuvimos la oportunidad de estudiar. Y ahí vamos siguiendo, siguiendo y siguiendo, ¿no? Para contar un caso, querido maestro. Muy extraordinario, muy rápido, muy sencillo también. Una señora que ya veía mis videos, me contactó, ¿no? Después de un tiempo, me preguntaba y preguntaba. Y ya trae a su hijo, 22 años, estudiante de psicología. Me parece que cuarto ciclo de la universidad. Y en la entrevista, el joven manifiesta, pues, como un rencor hacia su padre. Un resentimiento hacia su padre. Pero como usted nos enseña, desde el primer contacto ya se hace el rapor. Ya empieza la terapia. Empiezo a conversar con él y veo que el señor como padre se ha comportado, digamos, bien, ¿no? Perfectamente bien como padre, ¿no? Todo lo que él me manifestaba era como un dolor de la madre. Entonces, ahí, conversando con él, se quedó pensando. Y ya en la terapia se hace como un perdón con el padre, como una comprensión. Termina la terapia. La señora me escribe al día siguiente y me dice que está sumamente agradecida por este tipo de terapia. ¿Qué habrá pasado? Que llegando a su casa, su papá en la tarde de trabajar, el joven lo recibe con un fuerte abrazo. Empezó a llorar. Estaba muy feliz, muy alegre, ¿no? Y hoy día, me dice, al día siguiente, en la mañana también, al despedirse, se despiden con un fuerte abrazo. Entonces, estos son los milagros que se puede conseguir con este tipo de terapia, ¿no? La sanación interior es poderosa. Querido maestro, un milita, gracias. Continúa Úrsula Serra. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Úrsula Serra. Yo empecé en la hipnosis justamente mirando sus videos. ¿Cómo te digo? ¿No se yo? Justamente mirando sus videos. Así es como me nació la curiosidad por este tema de la hipnosis. Y busqué aquí en Perú quien me pudiera enseñar. Y estuve buscando cursos porque hasta ese entonces no conocía a Gloria. Y no sabía que lo traía usted en el curso. Todavía no llevaba su curso. Pero aprendí mucho de los videos que vi. Y llevé cursos ya aquí en Perú y con otros maestros de otros países también. Pero online. Y una de las experiencias que para mí fue muy bonita. Y siempre la recuerdo porque es una persona con la que hasta ahora me llama y estamos en contacto. Fue una chica que había venido a Perú. Ella es peruana pero no vive acá. Y ella tenía un problema de migraña intratable. Ella pasó por medicina nuclear. Pasó por muchos especialistas en Estados Unidos. Y no le encontraron, no encontraron una solución para ella. Y cuando a mí me llama, me llama su hermana y me dice, por favor, quiero que veas a mi hermana porque está mal. Y yo llego a la casa porque ella necesitaba estar en un ambiente totalmente oscuro. Sin luz, sin ruido. Porque cualquier tipo de sonido para ella era demasiado fuerte. Y yo la encuentro, ella tendida en una cama, hinchada, su cara totalmente desencajada. Tenía un equipo para respirar porque no respiraba bien. Y comenzamos a hablar, para mí es muy importante el tema de la empatía al iniciar una terapia. Comenzamos a hablar, dejé que dentro de la terapia ella pudiera confiar en mí. Y ya en terapia ella pudo reconocer un evento de su niñez en el cual estaba involucrado su papá. Y pues fue un evento muy fuerte para ella. Pudimos ver todo lo que pasó. Es como que ella retrocede en el tiempo, se va a su niñez, ve ese primer evento con su papá porque ella nació siendo una niña enfermiza. Y en un momento su papá le dice, ya no te quiero tener, o sea, eres muy, un problema para mi vida y la trata de ahogar en un balde. Ella tenía cinco años. Y ese evento lo había borrado de su mente, pero lo recordó. Hicimos el tema del perdón también y pudo ir perdonando otras situaciones que habían pasado y que su mente la había bloqueado para no sentir dolor. Y era esa la causa de la migraña que ella tenía. Cuando pasó la terapia, hicimos toda la terapia, ella se queda dormida porque duró como tres horas. Me parece que fue una terapia bien larga porque eran muchos sucesos que ella había recordado en ese tiempo de sus primeros años de vida en este plano, no en una vida pasada. Fue en este. Y a los dos días, tres días, ella ya estaba bien. Lo que ella estaba tirada en una cama, cuando yo la voy a ver a la semana, estaba completamente parada. Su cara era completamente distinta. Estaba cantando karaoke porque le encanta cantar y no lo hacía mucho tiempo. Y hasta la fecha ella nunca volvió a tener una migraña, ¿no? Y entonces, sí, definitivamente, yo creo que la terapia combinado con un genuino amor por la otra persona, por querer ayudarla, puede generar muchas cosas buenas en las personas. Y esa es la experiencia más significativa en la que yo he podido atender. Gracias. Liliana Aroni. Buenas noches con todos. Mi nombre es Liliana Aroni. Yo conocí al maestro Aurelio a través de los videos de YouTube. Y yo decía, ¿por qué este señor toma tanto café? Porque lo voy a tomar mucho café. Y me llamaba la atención y... Bueno, me encandiló mucho esto de la hipnosis, así como mi compañera busqué cursos. Todo esto me pasó en la pandemia. Todas estas cosas. Una experiencia muy bonita para mí. Me costó mucho también atreverme a hacer terapia. Como que tenía miedo, ¿no? De que no me salga bien. De repente voy a decir algo inapropiado. Y, bueno, fui soltándome. Me costó, me costó bastante. Y la experiencia que he tenido es... Con una señorita, una señora, le hice la terapia. Y la señora tenía cáncer al útero. Tenía dos abortos previamente. Y pareciera que hubiera un rechazo, ¿no? De salir embarazada. Eso es lo que yo entendía a través de la terapia. Y cuando hicimos la terapia, ella hablaba de un niño que se había quemado en una olla. Entonces, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y ella decía que era parte de su familia. Entonces, le pregunté en la terapia, le digo, pero, ¿quién es? O sea, ¿qué personaje es? ¿Qué pariente es tuyo? ¿Cercano, lejano? No, es cercano. Pero hay un álbum de fotos en una esquina y mi mamá no me deja ver ese álbum. Y le digo, acércate, abre y mira quién es. Es un niño muy pequeño, pero yo nunca lo he visto. Entonces, cuando ella terminó la terapia y todo, me llama a la semana y me dice que ella habló con su mamá. Respecto a la terapia y la mamá le confesó que ese niño era su hermanito y que había muerto quemado en una olla, en la chacra de acá de Sur de Cañete. Entonces, me quedé sorprendida porque cómo a través de esta terapia, de la hipnosis introspectiva, ella pudo reconocer este hecho que no le habían contado su mamá, su familia. Era como un secreto familiar. Entonces, a mí me llenó de mucha emoción porque ella, a raíz de eso, empezó a sanar el cáncer que tenía. ¿Por qué? Porque había un rechazo inconscientemente en ella de embarazarse por el suceso que había acontecido en la familia. Bueno, esa es la experiencia que yo he tenido. Les agradezco bastante. Muchas gracias. Yo me apodo. Buenas noches con todos. Buenas noches, maestro. Bueno, quiero, ante todo, hacer una pequeña, una breve reseña de cómo es que llega usted. Yo, en el año 2018, estaba terminando mis estudios de psicología. Y, bueno, dije, bueno, voy a salir como psicólogo, pero yo personalmente quería hacer una diferencia. Por cuestiones del destino, la amiga Gloria Cossío había hecho un curso con usted, la cual, lamentablemente, no yo lo pude visualizar. El destino me llevó a usted ya después de haberlo cursado acá en Lima, ¿no? Entonces, este... Pero como usted promocionaba a través de su página web, fue que había un nuevo curso en el mes de febrero en la ciudad de Bogotá con usted. Y, por cuestiones del destino, dije, hay algo que me está llevando usted. Porque me interesó, siempre me ha gustado el tema metafísico, un poco paranormal, el tema de la hipnosis. Y, entonces, opto por decidirme. Y, por cuestiones del destino, todo confluyó en una forma positiva. Y, bueno, conseguí una buena ganancia que me permitió ir a Bogotá, ¿no?, pagar el curso y bien, ¿no? Esa fue una de las formas como yo llego a usted, porque usted ha sido prácticamente el apalancamiento para lo que hago actualmente, ¿no? Porque yo sí trabajo con hipnosis, en mis terapias psicológicas las hago con hipnosis sí o sí. Y me diferencio de los psicólogos convencionales. Tanto es así que otra reseña histórica de lo que me pasó en Colombia cuando estuve en la casa de la señora Esther, muy amiga de usted también, fue que yo le conté a usted que había tenido un sueño o que a las cuatro de la mañana en la casa de la señora me despertaron. Me despertaron como si alguien me hubiera hablado con una trompeta y me dijeron, ¡Despierta! Y fue algo que yo se lo conté a usted y, bueno, usted me acuerdo que en la clase nos dijo, ¿no?, cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Entonces fue algo también que me motivó a seguir aprendiendo esto. Esa es la breve reseña con respecto a cómo llegó usted. Ahora le voy a hablar un poco sobre uno de los primeros casos que tuve, que a mí me parecía extraño, ¿cómo es que puedes llegar a un pasado? No, ¿cómo? ¿Cómo no? Pero ya era una experiencia mía, ¿no? Entonces llega un caso de una chica que tenía un problema en la garganta, ¿no? Tenía un problema en la garganta y había ido al otorrino, al psiquiatra, al psicólogo y nadie daba y seguía con la guerra espera, tenía, se le inflamaba la garganta y así estaba. Hasta que a través de un amigo de Piura, porque fue en una ciudad afuera de Lima, me dice, te voy a pasar ese caso para que lo atiendas. Entonces yo lo atendí a la chica. La chica era una chica llenita, pelo corto, un poquito hambradita, ¿no? Le doy esta agradecencia porque mire lo que pasó. Cuando yo la someto hipnosis a esta chica, uno de los primeros aspectos que me impacta es que se va inmediatamente a una vida pasada y yo llegué a lo que usted tanto había mostrado en muchos casos, cómo la gente se iba automáticamente y la chica se va a un pasado. Y me dice, soy hombre, me dice, sí. Y tenía, fíjese usted, las características, ¿no? Las características, como era, era ingeniero. Y bueno, resumo el caso, las chicas, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy debajo de un árbol. Ah, ya, muy bien. Le digo, ¿qué haces? Estoy leyendo. Ah, perfecto. ¿Estás disfrutando el momento? Sí, disfrútalo en tu mente y tu corazón, le decía. Cuando en eso me dice, algo pasó. Y le digo, ¿qué pasó? Me ha caído una rama. ¿Y dónde te cayó? En la garganta. Ahí viene. La sometí inmediatamente y la hice vivir la experiencia del dolor. Para que comprendiera de que ese hecho le estaba trayendo consecuencias en el futuro. Y ahí fue donde pude destrabar esa emoción para que esta chica y en el futuro haya mejorado. Esa fue lo más impactante y fue mi primera experiencia con respecto a lo que es hipnosis. Y le estoy muy agradecido por sus enseñanzas y, bueno, esa es mi experiencia que he tenido. Muchas gracias. Harvey Alcántara. Gracias. Buenas noches con todos. Saludos a usted, maestro Aurelio. Hace mucho tiempo vi un video donde lo estaban entrevistando a usted. Y la periodista le dijo, ¿cuántos alumnos tiene usted? ¿A cuántos ha formado? Ups, es un sinnúmero. Ese es, tengo, digamos, de los que han visto mis videos. Y yo soy uno de esos, no reconocidos. Bueno, después ya me fui a estudiar con Jean Paul, que lo conoce también, es alumno de usted. Y la experiencia que tuve fue, lo que me gusta bastante de usted es la técnica del intercambio de roles. Me fascina, es algo muy bonito. Yo creo que todos lo usan, pero a mí me fascina bastante. Y yo tuve una experiencia con una chica de 24 años, allá por Ica. Ella era muy espiritual y le gustaba tomar fotos, todo lo que es natural. Y ella salía de su trabajo y estaba tomando el cielo, el ocaso, todo naranjado, y lo estaba tomando ahí fotos. Y yo le digo, ¿y dónde te encuentras ahorita? Estoy dentro de la nave y estoy en una camilla. Es de metal. Ella empieza a tocar todo y siente todo, todo, pero los cinco sentidos por toda la vez, todo eso. Y me dice, y ellos son los que me han puesto en el cuerpo unos implantes, pero son energéticos, de colores, son como piedrecitas. Ahí hago el cambio de roles. Digo, pásame con este extraterrestre que está ahí, así como usted lo hace. Y me dice, no, nosotros le hemos puesto esto porque ella es especial y nosotros la estamos bloqueando. Y cada cierto tiempo venimos y le ponemos, porque ellos hablan, nomás dicen todo, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a retirar eso. Bueno, lo retiran, lo sacan de su cuerpo, todo. Uno, dos, tres, abre los ojos, ¿cómo te sientes? Estoy bien, estoy tranquilo, gracias y todo. Hasta ahí quedó la sesión. Y luego a la semana ella me llama y me dice, usted me hizo una sesión la semana pasada, me dice. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? No, no, yo estoy bien, lo que pasa es que usted se acuerda cuando me subieron a su nave, yo estaba tomando fotos y entonces yo me puse a rebuscar las fotos. Nunca las había visto, me dice. Y ahora que las veo, yo las tomé de día y la foto sale de noche, pero no solamente sale la foto, sino también sale la nave. Y me las envía por el WhatsApp y ella estaba así como eufórica. ¡Ah! Yo sabía que no era mi alucinación, esto ha sido verdad, me decía. Y yo las tengo ahí, pues son tres fotos donde la nave está una aquí arriba, otra más, y está más abajo, está. Y entonces me da que pensar, o sea, cuando hicimos el intercambio de roles, o sea, si es cierto lo que a veces la persona crea en su cabeza, pero en este caso no era porque había pruebas contundentes. Y eso fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, me dice, nos hicimos amigos y siempre tengo contacto con ella. Y eso es todo. Gracias a usted también, maestra. Gracias. Marte a... Sí. Despacito, sí. ¿Para que haga testimonio? Ahí nomás. Don Obrero Mejía, es un honor para mí estar acá. Son los momentos que puedo decir que doy gracias al universo, porque quería conocerlo, quería verlo en persona. Y bueno, se cumplió. Y fue hoy, o sea, no lo, fue muy rápido. Y estar acá hoy día es un honor, como lo digo. Voy a hablar especialmente de mi caso. Yo soy psicóloga, soy unóloga, biomagnetista, reikista. Siempre fui investigando, viendo qué es lo que hay más allá de la mente, más allá de las emociones, más allá de los sentimientos. Y en búsqueda de todo esto, pasé por muchas experiencias. Y la última que me tocó fue hace dos años. Pero, ¿cómo es que llego a usted? Porque también soy una alumna de usted a través de las redes, del internet, de YouTube. Yo estuve viendo, me acuerdo de un video de Caloyero Grifaci. Y dije, y ahí dijo, ¿quién lo había formado? Y decía, Aurelio Mejía. ¿Quién es Aurelio Mejía? Y empecé a ver los videos de usted y aprendí mucho. Porque yo me formé como hipnosis clínica con Armando Charosky. Y también leí en sus libros una dedicatoria que le hacía a Armando Charosky a usted. Y me gustó eso. Entonces, y aprendí mucho porque pude utilizar sus técnicas con muchas personas que llegaban a mi consultorio. Hace dos años exactamente, el 31 de julio del 2022, tuve un accidente automovilístico. Tomen atención, porque esto es un testimonio, por eso es que la dije última. Entonces, hace dos años, como le digo, en julio, el 31 de julio, a las 10 y media de la noche, tuve un accidente automovilístico. En el cual viajábamos de Ica para Calima y el carrito se estrella contra un trailer, en la cual fallecieron tres personas y quedaron entre ellas muy heridas. Yo viajaba con dos sobrinas más, ellas también quedaron heridas, pero en mi caso fue fracturas, ¿cómo le llaman?, craneales, múltiples fracturas craneales. Se me partió todo el rostro, esta parte de acá, se me cayó la mandíbula, se rompió la cadera, las columnas se dañó. Y bueno, y cosas así. La ciencia médica a mí me desahució, me dijo, le dijeron a mi familia que se fueran despidiendo de mí. Bueno, y ahí Liliana Aroni, sí, es ella quien contacta con este, también un terapeuta, un doctor mexicano, quien también nos había formado, Roberto Valdivieso, y se conectan con mi alma porque yo estaba en coma. Y en este caso era su sobrina, Génesis, y Madeleine, que era mi secretaria, fueron ellas que prestaron su cuerpo para que se conecten con mi alma. Mi alma sabía lo que había pasado y es más, le dice a este señor cuáles eran mis diagnósticos. Y me quedaban solamente tres horas de vida. Bueno, cuando le dicen, tú te quieres ir, tú te quieres morir, mi alma responde, no. ¿Y por qué no te quieres ir? Porque tengo que hacer uno, dos, tres, todo lo que había estado estudiando yo, preparándome durante toda esta vida humana que tengo. Y así, y le dijeron, pero tu cuerpo está muy deteriorado. Y yo le dije, no importa, yo regreso. Y fueron siete días que yo permanecía en coma, que el tiempo que mi cuerpo necesitó para restaurarse. Y cuando desperté, estaba completamente consciente. Sabía el accidente que había ocurrido, tenía el dolor, pero ni siquiera sentía ese malestar, esa dolencia de un accidente. No, es más, ni siquiera recuerdo el accidente. Porque con hipnosis, que también ya después lo hicimos, pasé por muchas hipnosis. También recibí las ayudas de mis amigas que estuvieron orando por mí. Y que también en hipnosis se pudo ver, cuando alguien ora por ti, las energías como entran a tu cuerpo. No cuerpo físico, sino el cuerpo astral. Entonces, y así, a los cuatro meses del accidente, yo estaba en mi casa. Ya me habían operado. Me dijeron que no iba a caminar. Pero al otro, al año, en el 8 de agosto del año pasado, me pusieron mi prótesis de cadera y ahora estoy acá. Así es. Así. Y puedo, puedo, puedo dar mis pasitos. Gracias. Bravo. Bravo. Y así, como les quería decir. Entonces, les puedo decir que se me permitió pasar al otro lado. Pude verlo. Pude sentirlo. Y no es un, como dicen, es después de la muerte. ¿Qué es lo que hay? Donde no hay nada humano. No hay sentimientos, emociones. No hay tiempo, no hay espacio. Se puede sentir solamente amor. Se siente paz. Y eres parte del todo. Eso es lo que somos. Como somos seres. Y pude ver también que ahí la muerte no existe. Pero para yo entender eso, tuve que pasar por muchas pérdidas humanas. A seres a quien, a seres a quien yo he amado mucho. Y me tocó llevarlos al otro lado. En el hospital donde trabajé, también me tocó ayudar a partir a muchas personas. Y hoy me tocó a mí vivirlo también. Entonces, no hay por qué tener pena frente a la muerte. Para nada. Esto es, como dice, el alma vino a aprender. Como seres divinos, es hermoso. Pero acá también es hermoso. Porque podemos mirar, podemos tocar, podemos saborear, podemos caminar, pisar. Ver el mar, no sé, el campo, sitios tan maravillosos. Podemos compartir, podemos sentir. Allá no. Allá es todo a la vez. Entonces, llevamos aquí miles de miles de vidas. Y lo he podido ver también a través de la Unión. Y lo conocí a través de Aurelio. Donde había, se podía ir a vidas pasadas. Y sí, yo para estar acá también he visto mis vidas. El inicio de mi vida también. Y es otra historia. Pero lo que les quiero decir, que me enviaron con un mensaje. Carlitos Llerena, tú eres testigo de eso. El mensaje que me dieron fue el siguiente. Ustedes han sido creados por el amor. Han venido a la tierra para dar amor. Por favor, pases lo que pases, vivas lo que vivas, tú solo sigue dando amor. Con ese mensaje me enviaron acá. Y estoy acá. Muchas gracias. Ah, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te paso para que tú continúes. ¿Te doy esto? No. Está bien. Pues bien, con esto terminamos la primera parte de este evento. Ahora vamos a pasar a un evento, perdón, la siguiente fase es la etapa del sorteo. Espero que todos hayan recibido un número con su nombre. ¿A quién le falta, por favor? Todos deben de tener este número. Un carro rojo, por favor, saquen su tic. Un carro cero kilómetros. ¿Ya tienen todos? Sí, pero para poder... Acá está. Ya, bolsa. Vas a hacer una bolsita. Sí, yo lo voy a encargar. Carlos, ayúdame. Hazlo cuadritos. Cuatro pedazos. Cuatro pedazos. Ahorita mismo. Pues bien. Sí, ahí en la bolsa. Mientras nos vamos preparando para el sorteo, invito aquí a Jean Paul Prado, antes de que te sientes. Hola, querido Jean Paul, también es miembro de nuestra comunidad de Runacer en Alemania y a quien le agradezco muchísimo por su gran apoyo aquí en Lima, Perú. Y por lo tanto, quiero también hacerte presente un pequeño regalo de parte de Runacer. Gracias. Gracias a ti por todo tu apoyo. Es uno de los miembros activos de Runacer en el cual también pueden ver. Pronto vamos a subir, y él también creo que ha subido en tu canal, tiene exposiciones muy interesantes, a quienes ya desde ya invito a todos ustedes a que visiten el canal de Runacer, también el canal de aquí de nuestro querido hermano de camino, Jean Paul Prado y del maestro Aurelio, ya lo conocen. Bien, entonces, aquí tenemos algunos premios, tenemos bastantes premios, así que espero que nadie se vaya con la mano vacía. No, ya no, ya no, ya no. Policito le estás haciendo sacar. Yolanda, tu micrófono. Por favor, coloque en la bolsita los, no, no, ah, ya. Los números nada más, ¿eh? Los números nada más. ¿Ya tienes? Sí, yo tengo mi premio. No, 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 pero tu número. No, que lo guarde, que no, que lo guarde. Son números nada más, ¿no? No, 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 números nada más. ¿Qué dijiste cuando te fuiste al baño con el micrófono prendido? Me estaba sonando la gripa que tengo. Ah, ya. Bien, aparte, aquí tenemos algunos polos de algodón con el logo de Runacer, al que le guste, lo puede adquirir también, está a 15 soles, es el precio que nos ha costado, no hay aquí. Y también, pero también hay algunos polos que no tienen el logo de, el logo en sí de Runacer, solamente es una ruedita, pero tienen un mensaje, el que le guste, el que desee, lo puede adquirir, está a 15 soles. Pero empezamos ahora mismo con el sorteo. ¿Este quieres? Sí. No, 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 este es el premio, premio mayor. Pues bien, entonces, está reservado. Está reservado. Ya tiene su nombre. Ya está. Yo he visto aquí, ¿me podrías ayudar? Pues bien, entonces empezamos con el primer, con el, voy a empezar del último hacia el primer premio mayor, ¿vale? Pues empezamos aquí, ¿puede sacar uno, por favor? Una mano virgen. Eso, eso. ¿Puede hacer? A ver, perdón. Sí, exacto. A ver, vamos a ver. Pero esto no vale. Teresa Vilca dice, el primer premio. ¿En serio? Mira, Teresa Vilca. ¿En serio? Muy bien, Teresa Vilca. Muy bien. Muy bien, Teresa Vilca. Este es el maestro Aurelio. ¿Tu propio nombre? El maestro Aurelio. Ahí está, ya va uno. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. ¿Ya? Ya, a ver si tú sigues. Ok. Con la moderación le doy aquí el mando aquí a nuestro querido Jean Paul. Ok, hermana. A ver, el segundo número, ¿quién lo saca? La misma mano virgen. A ver. Liliana. Liliana Aroni. Bien. No vale. Bravo, Liliana. No vale. Bien, hermanita. Con pesos. Con pesos. Ahí está. Otra mano virgen. A ver. Deyanira. Ospiral. Bravo. Bien, Deyanira. Bravo. A ti. Continuamos. A ver. Acá si estamos en duda. A ver. A ver, vamos a ver. Algún día. Bien, Gloria. Gloria Cosío. Bien, Glorita. Bravo. Bien, bien. A ver. Vamos, Gilde Brando. A ver, tenemos Astrid. Astridcita, bien. Bravo. Bravo, hermana. A ver, Jardín. Va a sacar, a ver, la mano virgen. A ver. Doris Martínez. Dori Martínez. Dori. Tengo que ponerlos por ahí. Ahí está. Bien, gracias a ti. Vienen llenecitos, cargados, con Arta Energía de Colombia. A ver, otro número. Carlis Manuel Álvarez. Bien. Para la señora, para la señora. A ver, Astridcita, una más. Tenemos a Harvey Alcántara. Bien. Bien, hermano. Todos los premios se están quedando por acá. Vamos, Ronald. A ver. Welner Mendoza. Ahí está. Un polo. ¿Qué talla, mi amigo? X. X. XL. Sí. No, no, no. Tenemos. Sí, sí, XL. Ponga por el genucio. Ahora te vamos a... Vale. ¿También? ¿Qué di? ¿Sos? ¿Tenemos un polo XL con un runacer? No, ¿no? ¿No? Pero bueno, vamos a tener que darle el... Tenemos uno XL, creo, ¿no? ¿El polo? L es este de acá. ¿Qué color? Sí, de runacer. L. Sí, de runacer. No, 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 este es de runacer. ¿Cuál es de runacer? Este. ¿Cuál quieres, este o este? ¿Cuál te gusta más? ¿Es L también? Sí, este es L también. Sí, sí, sí. ¿Este? Bien, perfecto. Eso. Bien. Bravo. Salió el primer polo. Vendido. A ver, ¿quién sigue? Otra mano por acá. Acá está. Para otro polo, ¿eh? Otro polo. Sale otro polo. ¿En serio? Sí, Rosa Vargas. Bien, Rosita. Y a dos no es casualidad. Qué lindo ese polo. Bien, bien, felicitaciones, Rosa. Muy bien, muy bien. Ese polo nos ha donado aquí nuestra querida compañera Ketty Cóndor de Cosmovisión Andina. Así que... ¿Sí, Ketty Cóndor, Rosa C? Sí, aquí está Ketty Cóndor. Ketty Cóndor también es de Runacer. Ahora sí, el premio mayor. ¿El premio mayor? Sí. ¿Cuál es el premio mayor? Ah, ya. Ahora vas a decir. A ver, el premio mayor. Una mano virgen, por favor. A ver, Yolanda. Ay, Dios. El premio mayor. El premio mayor. Marco Antonio Puerta. Marco Antonio Puerta. Bien, bienvenido. Muy bien. El premio mayor. Ahora estaban así. ¿Cuál es el premio mayor? Bueno, el premio mayor es este... Yo sé que eres inoterapeuta, pero bueno, de pronto con el maestro Aurelio. El maestro Aurelio te va a ofrecer una sesión con el 50% de descuento por Zoom. ¿Ya? Ese es el premio mayor. ¿Para coordinar? Claro, para que lo coordinas luego con el maestro Aurelio. ¿Vale? Ese es el premio mayor. Muchísimas gracias, maestro. Sí, ya quedamos. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Luego? Por WhatsApp. Sí, sí, yo le voy a pasar el nombre. Sí. Bueno, ahora sí. Pausa. 20 minutos solamente. Vayan al baño, a servirse, hay cafecito, por favor. Siéntanse como en casa. Gracias. 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 Ya lo apago aquí. Aquí lo apago ya. No, 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 está muy bien aquí. Bueno, grabemos el video. Gracias. 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 ¿Dónde estamos? Para que queden la película. Nadie ha puesto la fecha. Lima, Perú, 24 de septiembre. 24 de septiembre en Lima, Perú. 24. Estamos el grupo de Runacer, el grupo de Yolanda, ¿cómo se llama? Hipnoterapeutas del Perú. Hipnoterapeutas peruanos. Terapeutas peruanos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y estamos con el grupo Dharma. Dharma también. Para Lima Nacer. Y Runacer. A ver, aprovechen para el espacio publicitario. Muy bien. Saludos desde Lima, Perú, para todo el grupo de Runacer. A ver, aquí tiene el micrófono. Estamos grabando. Ahí lo tiene. Bueno, muchos saludos de parte del grupo de Runacer de Lima, Perú, para todos los runacianos del mundo. Saludos para el grupo de Innoterapeutas Perú. Estamos en Lima, Perú, este 24 de septiembre. Nos hemos unido con varios grupos, así que estamos felices y contentos de tenerlo a nuestro maestro Aurelio Magía. ¿Darma? 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 Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo de parte del grupo Dharma y también de Paradigma Cero, que es nuestro programa en YouTube. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes. Es importante este momento que estamos compartiendo con el maestro Aurelio. Y la presencia de todos ustedes hace posible que este momento sea un recuerdo bonito y llevarlo siempre. Gracias a todos. El locutor del grupo. Bueno, muchas gracias, mi querido maestro, por esta invitación y a cada uno de los presentes, a todos los grupos que nos hemos reunido. A mi grupo, a todos mis alumnos, a Hipnoterapia Prado, también un gran saludo y un agradecimiento por estar presentes aquí en este onomástico a nuestro querido maestro Aurelio Mejía. Gracias. Bueno, después de todo lo que ustedes han dicho, lo que yo diga ya sobra. Muchas gracias por este recibimiento, gracias por esta invitación, gracias por este homenaje. Que ya les dije, no soy yo el que lo merece. Es un toro que murió en Albacete, España, hace ya 30 años. A él deben estar ustedes agradecidos de estar compartiendo. Tenemos que agradecer a los cuernos. Gracias entonces a todos. Y seguimos con este evento. Sí, gracias. Estoy súper contenta de compartir con almas tan generosas, tan abundantes. Me siento honrada. Jenny Fernández aquí compartiendo con el maestro Aurelio Mejía. Estoy súper agradecida y sé que todos los caminos se han confabulado para este momento. Gracias, maestro. Así es. Bravo, bravo. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Muy bien, chicas guapas. Siéntense. Y chicos, tomen asiento, tomen asiento. Había un testimonio más de Teresita, creo. ¿Tere? ¿Sí? ¿Tu testimonio? Bien, Teresita. Sí, ahí viene. Acá. Bien. Adelante, Teresita. Una etapa de mucha suerte, porque en mi barrio rifaron muchas cosas y me saqué la canasta mayor de alimentos. Bueno, cuando habló la amiga sobre su accidente, yo me conmocioné, porque yo viví un accidente muy grave. También estuve en coma tres días y mi niña, que tenía siete meses y once días, falleció en mis brazos. Experimenté un dolor demasiado grande y un duelo de 30 años. Cuando empecé a estudiar estas cosas, entendí que ella se inmoló para que yo siga viviendo. Y aquí estoy. Tuve cinco, tres fracturas en mi pierna izquierda y la última operación fue para que crezca mi pierna, porque yo había perdido ocho centímetros. Bueno, y aprendí a bailar tantas cosas, que me gusta mucho el baile y también la danza árabe y todo. Y eso es lo positivo de todo lo que pasé, ¿no? Y que me hizo mucho bien. Y bueno, entonces, así es la vida. Siempre decía, mejor que me haya pasado a mí y no a mis hermanas, porque ellas no hubieran aguantado todo esto. Porque para que crezca la pierna fue muy, muy, muy doloroso. Y algo se ganó. Bueno, en fin, de esta manera comienzo a llegar al esoterismo y a todo lo que estamos estudiando aquí, porque yo estudié sociología en San Marcos. Y entonces fui abriendo mi cabeza para otro lado y qué cosas tan hermosas que estoy aprendiendo. Bueno, y entonces, en ese camino, tal vez mi doceava paciente fue una señora que ahora está en Italia tratando de salir adelante. Y ella apareció en mi vida así como la habían recomendado y entonces yo vine, vino. Y fue una paciente muy difícil, porque ella es testigo de Jehová y creo que eso era la limitación, que ella no entraba en trance, en expansión. Entonces, yo le tenía paciencia porque prácticamente conversábamos, pero no lograba ella. Yo decía, bueno, pues no entrará y así tenía que aprender con ella. Bueno, fue pasando la vida, llegó la pandemia y ella se volvió mi vecina. Y entonces, como ella vendía frutas, todo, entonces ahí ella me consultaba y me contaba muchas cosas. Me decía, hay alguien que me dice que no me separe de mi esposo, mi esposo me maltrata. Ah, sí, pero yo no le podía decir lo que podía decirle, por ejemplo, una situación de hipnosis. Le hablaba un poquito hasta que tuvo que pasar un hecho muy grave para que ella, su esposo la masacró y le hinchó la cabeza. Y si no la mató es porque su hijo estaba muy cerquita y se enfrentó al papá y no pasó un hecho muy grave. Pero fue el hecho que ella tomó la decisión y me dijo, cuando me buscó, me contó y me dijo, quiero hacerme terapia. Y entonces, sí, ya le dije, está bien. Y le dije un poco, tú me has estado tonteando, le dije muchas veces, pero bueno, así que vamos a ver, pues le dije. Bueno, y resulta que entró en un trance hermoso, profundo, grande, que yo misma no lo podía creer. Y entonces, ahí ella vio que cuando ella tuvo seis años murió su papá y el papá se había quedado en su campo magnético. Y él era el que le decía que no se separe, a pesar que el marido la maltrataba en todos los aspectos que podía. Y era un vividor de ella, porque ella era la que vendía las frutas, hacía sus negocios y él todo era un mantenido. Y entonces, todo por la presión del papá, ella no podía separarse. Hasta que ya tomó la decisión y cuando entró en trance, vio que su papá estaba en su campo magnético. Y bueno, pues hicimos la terapia para que su papá hable con su papá y hasta que le explicamos que tenía que irse a la luz. Conversar también con el papá, que muchos años ya estaba con la niña, cuando tenía seis años te necesitaba, ahora ya no te necesita. Ya tú has cumplido un papel y ya te tienes que ir por esto, por lo otro. Y efectivamente el señor se fue. Y ella se sintió libre y ahí empezó ya a hacer sus papeles de divorcio y todo eso, después posó la terapia. Pero quedaba un tema pendiente. Ella había tenido mucho maltrato sexual de un medio hermano y eso no podía perdonar. Y entonces, en esa otra terapia que ella tenía que viajar, la noche me visita y me dice, mañana viajo ya a Italia y ya no regreso, porque una vez había viajado y había regresado. Así, y entonces ahora qué quieres, que me hagas terapia. Ya, bueno, entonces te toca dormir en mi casa y a las siete de la mañana te despierto, te hago terapia de siete a ocho, ocho y media, como necesites, y te vas. Porque a las doce era su viaje, tenía que estar más o menos temprano en el aeropuerto. Y le faltaban hacer cosas y todo. Si no te quedas a dormir, no te puedo hacer. Así que se quedó y hicimos lo que debíamos hacer y llorando se despidió de mí, porque superó los problemas que más la angustiaban, que más la habían hecho su vida amarga. Una niña que a los seis, siete años era vejada diariamente por su medio hermano. Y entonces ella a los siete y medio inventa a su mamá, que eran de extrema pobreza, que se va a ayudarle a una señora, la señora la lleva a su casa a vivir, y ahí ella se escapa del hermano, pero nunca le contó a la mamá. Y bueno, es una señora que ha luchado muchas cosas y siempre me escribe y contenta de irse liberada de lo que ella había pasado. Y bueno, eso es todo. Gracias, Teresita. Gracias. Bueno, para continuar con las actividades del día de hoy, vamos a hacer una rueda de preguntas a nuestro gran maestro. Ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovechar a exprimir todo el conocimiento que tiene. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta con respecto a la hipnosis regresiva terapéutica? ¿Quién? Solo me diría que tenemos como 30 minutos. ¿Ya? Para… ¿30 minutos para la rueda de preguntas? Para la rueda de preguntas. Ya. Bien, perfecto. A ver, ¿alguna pregunta que tengan por ahí para nuestro gran maestro? Maestro, ¿qué pasa? Yo le voy a hacer la primera pregunta ya para animar a nuestros amigos a hacer preguntas. He visto que has mejorado tu técnica, ¿no? Ya tienes una técnica más pulida con el pasar del tiempo y en esta técnica he visto que ya no usas mucha inducción, no usas profundizadores. De frente llevas a la persona al estado de trance, como lo hace Kabuli, y lo haces simplemente llevándolo a encontrar el problema que quiere resolver. ¿Cierto? Sí. Sí. Cierto. Coméntanos un poquito. ¿Para qué le niego lo que usted está afirmando y es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Coméntanos un poco cómo llevas la técnica ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, los métodos clásicos de hipnosis, estoy hablando clásicos de hace 100, 150 años, era, ahora mira mi reloj, porque en ese tiempo los relojes eran de cadena, de relojera, era lo que tenía brillante y que se podía mover pendulándolo, eso producía fatiga visual. Cansancio. Y eso era lo que el hipnotista aprovechaba. Y ahora tus párpados van a ir poniendo cada vez más pesados. Claro, ya vio que la persona está parpadeando. Y ahora va sintiendo cansancio en los ojos. Claro, como no va a sentir cansancio con él, lo va a ir moviéndose. Otro, en este caso, el doctor Escocés, que le mencioné, James Braith, ponía al paciente a mirar la llama de una vela. Y uno mirando esa llama ahí flameando, y eso brillante, se cabe el ojo. Producía lagrimeo, lógico, parpadeo. Y eso era ya utilizado por el hipnotista para reforzarlo. Y ahora están cada vez más pesados y se van a pegar y quedan profundamente pegados con un pegamento peruano. Y muchas personas, no todas, entraban en trance. O sea, creían lo que el hipnotista le estaba diciendo. Ojo que dije no muchas. No dije todas. ¿Por qué? Porque algunas personas ponían resistencia. Algunas personas estaban a la expectativa. ¿Qué es lo que usted me va a hacer con esa vela? No, de pronto me quema con la parafina. Yo no voy a cerrar los ojos. Otros estaban confrontantes a ver si ese señor con esa vela si lo lograba dormir, porque la idea que había era que uno se dormía. Y yo empecé con esas técnicas. Lógico, la de la vela no, pero sí la de la mirada. Donde al hipnotista se le consideraba con mirada penetrante. Para que vean que es una mirada penetrante, más o menos así. Y lógico, yo también me cansaba. Yo también hacía esfuerzos por no parpadear, porque yo le decía, y ahora tus párpados se van poniendo pensados y va aumentando el parpadeo. Si él ve que yo estoy parpadeando, entonces dice, no, le está fallando, se está quedando dormido es él. Entonces, lo de la mirada lo descarté rápido, rápido. Luego, opté por dibujarme un punto en la mano. Y lo he utilizado de vez en cuando. En algunos videos lo podrán observar. Y el resultado que se busca es el mismo, producir fatiga visual. Porque yo le muevo la mano, se la voy cerrando, se la acerco, se la alejo. Entonces, el mecanismo de enfoque funciona y como se lo muevo y se lo muevo, cansa. Entonces, entra en hipnosis no por mi poder, sino porque ya no me aguanta más a mí. Entonces, cierra los ojos. Por cansancio, por fatiga. Luego, venía la técnica de la hiperventilación. Si ustedes ahí donde están, respiran así, a un ritmo diferente del habitual, van a sentir un ligero mareillo. Un ligero mareo. Y ustedes piensan que es por mi poder. No. Es porque ustedes están variando el ritmo de la respiración. Están llevando más oxígeno a la sangre. Y eso les va a dar mareo. Y con la sugestión, el himno twista le va repotenciando eso. También, paralelo a eso, era el relajamiento. Ahora vas a relajar el dedo gordo del pie izquierdo. Ahora vas a relajar la pantorrilla derecho. Ahora vas a relajar la cadera. Ahora vas a relajar cada una de las vértebras de tu columna. Ahora vas a relajar la clavícula. Ahora suelte esos hombros. Ahora vas a relajar los músculos faciales. Ahora relaje el occipital. Y todo ese proceso, 20 minutos. Para que a los 20 minutos le dijera, es que yo no me he ido para ninguna parte. Es que yo no estoy hipnotizado todavía. Imagínese, 20 minutos perdido en eso, para que le dijera que estén las mismas. Ese método lo utilicé, pero no era eficiente. Yo me demoraba en cada terapia fácilmente 3 horas. 20 minutos de inducción. O sea, de llevarlo a ese estado. 20 minutos de entrevista. Ya van 40. Entonces, ¿cuántos minutos a la terapia propiamente dicha? 2, 3 horas. Cuando yo hacía esto por apostolado, porque yo tenía mi empresa de electrónica, de computadores, yo vivía de eso, y yo no cobraba por las terapias. Durante 16 años nunca cobré. Durante 16 años, cada primer domingo de mes, en la biblioteca de la ciudad que me la prestaban, cada primer domingo, nunca falté, ningún domingo. No cobrábamos la entrada. Nosotros cobrábamos la salida. Mentiras, ni entrada ni salida. Pero eso fue un buen laboratorio. Porque iba mucha gente. Niños, señoras, ancianos, de todo iba. Muchos por curiosidad de saber que era la hipnosis. Otros, porque yo les repartía jugueticos a los niños. Yo llevaba el café con leche. Yo llevaba las golosinas de mi bolsillo. Pero era un laboratorio para mí y para mis semilleros, mis aprendices. ¿Por qué? Ellos se encerraban allí en un patio, en la biblioteca. Otros se iban para la parte de atrás donde guardan los equipos. Yo me hacía frente al público. Si alguno no entraba en hipnosis, ¿qué problema hay? No le estamos cobrando. Entonces, eso nos fue dando confianza, nos fue dando seguridad. Luego, cuando ya cambié mi actividad, por consejo de algunos colegas, algunos alumnos, Aurelio, dedíquese a esto. Entonces, me retiré de la parte electrónica. Y ya tuve que empezar a cobrar, que yo no cobraba. Yo antes, cuando lo hacía gratis, no tenía control de horario. Yo era mi jefe en la empresa. Yo me miraba al espejo y me decía, Aurelio, ¿me das permiso de atender a un paciente? Posiblemente nos vamos a demorar unas cuatro horas. Aurelio, no hay problema. Tómate el permiso. Vete, atiéndelo. Pero es que lo va a atender a un domicilio. No importa. Si no puede venir, no venga. Ah, bueno, Aurelio, muchas gracias. Así era. Pero ya cuando empecé a vivir de esto, yo ya no podía darme ese lujo de cuatro horas por paciente. Y además, no les he dicho cuánto empecé cobrando. Porque a mí me daba pena cobrar. Yo nunca lo había hecho. Y mi alumno, Guillermo Vélez, que ya murió, de Miami, que yo le enseñé, que yo atendí con él en su consultorio. Y hay unos videos últimos que he puesto en su consultorio. Y ahí dice, Guillermo Vélez ya ha fallecido. Compró ese consultorio que ustedes ven en los videos. Ya se pensionó en Estados Unidos. Ganaba dólares. Pensioné en dólares. Tenía ahorros. Compró propiedad en Medellín. Compró ese consultorio. Compró finca. Y pensó que ya había regresado a su tierra y que iba a vivir en el paraíso. Dijo, no, Aurelio. Yo me regreso para Estados Unidos. Yo ya no sirvo para vivir aquí con ese desorden de nuestras ciudades latinas. Yo me regreso con Miami y te vendo el consultorio. Y te lo fío para que me lo vayas pagando. Guillermo, pero yo es que nunca he cobrado. Yo ni siquiera sé cuánto cobrar. Entonces, cobre lo que yo estoy cobrando. ¿Y tú cuánto estás cobrando? 80 mil pesos. Por la terapia. Para que hagan cuentas. 80 mil pesos son... Es a 4 mil pesos dólar. Diría por 4. 20 dólares. 20 dólares. Yo estoy cobrando 20 dólares. Ah, bueno, entonces yo empiezo cobrando lo mismo. Pero resulta que mi agenda sí estaba llena. Y atendía a mi secretaria las peticiones. Pero recuerden que era gratis. ¿Cómo no iba a estar llena? Y la posibilidad era de uno al otro. Ah, ya me atiende un señor Aurelio y él no cobra. Y me atiende después de que termina su jornada laboral. Y él sin afán. Ahora ya tuve que empezar a decir. Bueno, ya voy a atender mi consultorio y voy a cobrar. Pero. Aurelio, ¿usted va a cobrar 20 dólares? No, yo cuando dije eso. Yo dije que eso cobraba Guillermo. Resulta que yo no tenía ya clientela. Ya no me llamaban. Entonces mi sobrino me dice. Tío, yo te hago una página web. Y hagamos lo que llaman un grupón. Una promoción por internet. Y esa promoción grupón consiste en que se ofrece la sesión a mitad de precio. O sea, ya no 20 dólares, sino 10. De esos 10, que es lo que el grupón recibe. El grupón me da a mí la mitad. 5. Pero resulta que yo no recibo 5. Porque el grupón me descuenta el TAS, el impuesto. O sea, que yo recibía menos de 4 dólares por terapia. Entonces, hagan cuentas cuántas terapias tenía yo que hacer en el día para por lo menos completar los 80 dólares que cobraba Guillermo. Hagan cuentas. Tenía que hacer 6, 7 terapias diarias de 3 horas. ¿Aurelio le tuviste a qué horas comía? ¿A qué hora almorzaba? ¿Quién dijo que yo almorzaba? Yo no he dicho eso. Yo venía de una posición económica buena. En mi casa yo tenía dos empleados del servicio doméstico. Yo tenía jardinero porque en mi casa tenía muchos árboles. Tenía jardinero permanente. Yo no tenía que preocuparme que era la comida porque Matilde y María me llamaban al comedor y ahí estaba cada día distinta la comida. Luego hacía la siesta y luego me iba para la empresa de los computadores donde yo tenía técnicos, vendedores. No, aquí yo no podía darme ese lujo de hacer siesta. ¿Y por qué siesta? No, porque tampoco almorcé y la siesta era para pasar el almuerzo. Y tenía que trabajar hasta por la noche. Ya empezando a oscurecer y yo todavía ahí en el consultorio de Guillermo que me lo fió, lo fui pagando. Ya esa promoción de grupón se terminó y ya la gente empezó a buscarme. Entonces ya sí cobraba yo los 20 dólares. Pero 20 dólares hoy es nada. Yo no podía vivir de 20 dólares. Por eso tuve que ir subiendo la tarifa. Pero fue algo paulatino. Al principio me daba pena recibir esos 10 dólares, esos 5 dólares. ¿Por qué? Porque nunca lo había hecho. Luego empecé a viajar. Primero Ecuador. Me recorrí varias ciudades de Ecuador con mi colega de Ecuador. Alumna de Armando Charosky. Pero como yo he sido muy amigo de Armando, entonces también he sido amigo de alumnos de Armando, que es un colega de Argentina. Luego me escribe alguien de Italia que veía los videos. María Gracia Chelli. Yo no la conocía. Viene y se aloja en mi casa. Y viene y dicta una conferencia. Yo nunca había ido a Europa. No hablo italiano. Y la conferencia era para italianos. Aurelio, no se preocupe, yo ya le tengo intérprete, traductora. María Rosa Piraíno. Nos hicimos muy amigos. Excelente me fue en esa primera conferencia ante italianos. Yo hablaba en español y María Rosa en paralelo iba hablando en italiano. Aurelio, hicimos terapia a un italiano. Luego, entró mi colega italiano, Calogero Grifasi, alumno mío. Aurelio, yo te sirvo de intérprete, de traductor. Y nos fuimos a una ciudad que llama Varese, al norte de Italia, a atender pacientes. Yo hablaba en español. Calogero traducía. Y así se fue dando y fui conociendo más gente, y más gente, y más gente. Y todos queridos así como ustedes. Y ese ha sido como el resumen de mi vida. Ya revuelto viajando por muchas partes. Dinamarca, Italia, varias ciudades. España, varias ciudades. Perú, Argentina, Chile, Uruguay. Estados Unidos, varias ciudades. Y así. Centroamérica. Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Emiratos Árabes también, Dubái. En este momento mi colega Calogero está viviendo en Dubái. Y en Dubái me atendieron sumamente bien. ¿Le puedo hacer unas preguntas? No, ya no tengo más preguntas. ¿Cuántas eran 10? No, era más, este, ¿cuántas sesiones hace por día? Y si es que las sesiones que hace, le da sueño. Porque nosotros... Sí. Eso que... Si usted ve algún video de hace poquito reciente, ven que yo me estoy durmiendo. Hacía más o menos 7. Y sí, me daba sueño. Cansancio. Porque algunas de ustedes me ven prácticamente arrodillado en una banquita que es una escalita. Y yo atendiendo al paciente en una camilla que era de Guillermo Vélez. Me la dejó en el consultorio. Ya luego mi hijo me dio otra camilla mejor. Ya luego compré una silla más cómoda para yo sentarme. Entonces, sí, hacía unas 7 al principio. 6. Ya luego mis hijos, que son médicos, 3, me prohibieron que volviera a hacer 7 sesiones. Y me le pusieron el número. No hace, sino 3. Le hablo hasta que a veces le hago trampa y hago 4. Y, Aurelio, ¿y usted cuándo se enferma? No, yo no me puedo enfermar. Y yo se le digo a mis hijos, yo no me puedo enfermar. Venía para Ecuador. Y la víspera yo estaba afanado. Ya era de noche. Ya van a cerrar el supermercado donde necesitaba comprar unas cosas. Salí del consultorio corriendo. Me enredé en la tapa de una alcantarilla porque le dejan como una argolla de hierro. Para jalar. Estaba levantada y yo la me tropecé. ¡Pum! Fractura. Mi hijo me consiguió unas muletas. Me consiguió una bota ortopédica. Y así con bota y muleta. La muleta no, pero la bota sí. Me fui para Ecuador. Pero antes de esa, en otro viaje, yo noto que tengo por aquí un bulto. Pero es más arriba, más abajo sí es normal. Tengo por aquí. Como una bola. Y yo me miré y eso estaba hinchado. Es donde yo le dije a Alejandro y a Felipe, no me dejan viajar. Y ya viajaba yo al otro día. No me dejan. Me quedé callado. Cuando llegué, le mostré a Alejandro, mira, hernia inguinal doble. Mañana mismo lo estamos atendiendo en el hospital. Ligero, ligero, como él es cirujano y amigos cirujanos en el hospital y todo, me programaron. Me operaron la hernia inguinal doble por la mañana. Oiga, ya después del mediodía, ¿y usted dónde está? ¿Cómo que dónde estoy? En el consultorio. Pero si la acabamos de operar. No, es que no me pueda enfermar. Pero es que, no, es que nada, yo ya estoy bien. Ya me operaron. Actitud positiva. Y atendí común y corriente y hasta el son de hoy. No me puedo enfermar. Aurelio, 16 años, 16 primeros domingos de cada mes durante el año, en ningún momento se enfermó. Sí. Llego a la biblioteca a abrir. Pues abrir, no porque ellos la abren. La abrían para mi evento. Llego y está la persona encargada de abrir y me dice, don Aurelio, le tengo noticias. Hoy no le vamos a poder prestar la biblioteca. Alguien de la biblioteca, su niño cumple años o va a hacer la primera comunión. Alguna cosa así y el director le prestó el salón. Pero tranquilo, que el director habló en el directorio liberal de aquí de la ciudad y le van a prestar el auditorio del directorio liberal. No hay problema porque eso es aquí a tres cuadras. Simplemente las personas llegan aquí a la biblioteca, usted pone unos avisos que hoy será en el directorio liberal la dirección. Y así hicimos. Yo llego, me voy para el directorio liberal, muy amables, el salón, las sillas, todo. Empieza a llegar la gente y no llegaban mis colegas del semillero, que me ayudaban, así como aquí Carlos, a poner, a quitar, a atender. Y no llegan. Y yo estaba con gripa. Yo empecé a hablar y se me fue la voz. Total. No me salía. Yo estaba con una preocupación. No me sale la voz. Tengo ahí la gente. No llega ninguno de mis colegas. Pero, completamente cierto lo que les voy a decir. Se acercó una persona del público que yo no había visto antes. Y me dijo, Aurelio, ah, porque yo cerré los ojos. Ahí delante del público yo cerré los ojos y le hablé a Jesús, al Espíritu, porque Jesús no es Dios. Ni él nunca dijo que era Dios. Eh, maestro, si fuere posible, devuélveme la voz mientras hacemos este evento. Si fuere posible, devuélveme la voz. Mentalmente lo dije. Se acercó una persona del público y me dice, Don Aurelio, le voy a decir algo. Jesús me acaba de decir que usted le está pidiendo, pero que le falta fe. Pero que, sin embargo, se lo va a conceder. Y ahí mismo recuperé la voz. Y al momentico se empezaron a llegar ya mis colegas. Y pude dictar la charla todo el día, así como lo que estoy diciendo aquí. Maestro, una pregunta. Les digo que eso es cierto. Maestro, ante todo quería preguntarle, ¿qué enseñanza se lleva en este nuevo curso que se ha dictado en la ciudad de Lima? Porque hay un video donde usted atiende a una chica llamada Rubí y usted le pregunta a la abuela, si no me equivoco, y le pregunta, ¿cómo es en el otro plano? Era una pregunta que yo lo noté que usted tenía una inquietud. Sí. ¿No? Entonces, y le dice, ¿y tu esposa? ¿Y tu esposo? Y ella le responde, aquí está. O sea, ¿qué son? No, aquí está nomás. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué enseñanza se lleva? Si se lleva enseñanza de estas terapias que ha hecho. El último curso. El último curso. Treinta años de experiencia no se improvisan. Al principio, yo comencé con lo que me explicaban o enseñaban otras personas. O sea, yo partí con ese conocimiento. Creyendo. Luego tuve contacto con los espíritas de Allan Kardec, espiritistas, pero ese término no lo utilizan ellos. Prefieren llamarse espíritas. Porque el término espiritismo está en algunos ámbitos muy desacreditados, mal usados. Entonces, yo tomé toda esa enseñanza espírita de reencarnación, de vidas anteriores y demás, como creencia. Luego me hablaban de José Gregorio Hernández, un espíritu de un médico venezolano que hace cirugías psíquicas. Entonces, yo quise saber de José Gregorio. Luego me hablaban de unos médiums en Brasil que hacen cirugías. Y las vi impresionantes. Y yo fui tratando de integrar todo ese conocimiento, buscándole una lógica. Porque yo soy electrónico. Yo soy de circuitos. Yo soy de que las cosas tienen un camino, una forma de hacerse y un por qué. Y un para qué. Entonces, fui filtrando, fui desechando. Y quise darme cuenta si todo lo que el paciente dice bajo ilusión, si es cierto, no es cierto. Mucho es producto de la imaginación. Mucho es producto de nuestras siembras. ¿A qué me refiero con siembras? Hablando de siembras, Oscar y Margarita que preguntaban cantidad de cosas. Y se fueron para Miami hace como cinco años. No han vuelto a saber de ellos. ¿Dónde está Carlos? ¿Carlos? Oscar y Margarita no han vuelto. Hace tiempo que no se sabe nada de ellos. Y se fueron ahí como cinco años. Oiga, pero preguntaban cosas. Bueno, ¿quién sabe qué habrá de ellos? Espérate que está sonando mi mouse celular. Momentico, yo contesto la llamada. ¿Aló? Sí, señorita, pase la llamada. Es que es al estilo antiguo de cabina 2. Pásenla. Oiga, se me pone la carne de cangrejo. Que no es de cangrejo. No, de conejo tampoco. De gallina. Estoy hablando de ustedes, no sé por qué. Yo estaba hablando de otra cosa. A ustedes les consta. Son testigos que yo no estaba hablando de Oscar y Margarita. Yo no sé por qué me acordé. Debe ser por las preguntas. Sí, yo les doy saludos. Es que es Oscar, es Oscar. Sí, ya les dije. Saludes de Oscar y Margarita. ¿Que dónde estoy? En Lima, Perú. Oiga, comida. ¿A usted sale gordo de aquí? Panetón. ¿Que es sordo? No, sordo no. Gordo. Bueno, saludos a Margarita que me tengo que ir. Estamos con el tiempo muy medido. Usted da el tiempo en televisión, es costoso. Bueno, adiós. Hablando del rey de Roma y el que asoma. Telepatía. Entonces, con telepatía podemos hacer siembras inconscientes al sujeto. Hacerle creer que fue un centurón romano. Que fue Teresa de Calcuta. Vea, hablando de Teresa de Calcuta, como yo tengo problemas auditivos. El otro día, qué pena la que pasé. Alguien me habló de Teresa de Calcuta. Y yo como uso audífono entendí otra cosa distinta. Que qué pereza tan higueputa. Entonces, la persona bajo hipnosis puede que trague el anzuelo y asuma el rol, el papel. Y empiece a hablar como si fuera Teresa de Calcuta o Ignacio Oloyola. O el gladiador romano. Son siembras. Que pueden ser inconscientes de parte del hipnotista. En el caso mío ya no son inconscientes. En el caso mío ya utilizo las siembras como una herramienta terapéutica. Siembro buscando un resultado que he previsto con base a la terapia como la visualicé. Esa siembra la puedo hacer para ayudarle a sanar un miedo, un complejo, una culpa. Por lo tanto, el primer convencido de esas supuestas vidas pasadas o lo que está narrando el sujeto, de que eso no es cierto, hasta que no se pruebe, soy yo. Pero yo lo utilizo como herramienta. Y le sigo el rollo. Que está hablando con un extraterrestre escamoide, espiloide y comeloide. Escamoide, listo, escamoide. Y entonces hablo con el escamoide para que me ayude en la terapia del paciente. Pero no es que yo me cree ese cuento de que hablé con un extraterrestre de Orión. Orión, entonces usted no cree en los extraterrestres. No, yo no creo en los extraterrestres. Yo estoy convencido de ellos. Y cuando uno está convencido, ya no está hablando de creencias. ¿Cómo vamos a pensar que en este edificio tan grande, con dos niveles, 200 metros cuadrados de superficie, polvo por todas partes, el único lugar que tiene vida microbiana, inteligencia microbiana, es este punto. Prestame un lapicito para yo mostrarlo donde, porque es que es tan chiquito. El único punto que en todo este edificio tiene vida, microscópica, es este. Es que se tienen que acercar con la lupa a ver si acaban. Ven, ahí. El resto del edificio está completamente escéptico. No hay nada. Y yo veo que más de uno hace las manos así, por mi espalda, para yo no darme cuenta. Dicen, está loco, está crazy. El sentido común, la lógica dice que en todos los rincones de este edificio, donde haya condiciones apropiadas para que haya vida microbiana y haya polvo, habrá polvo y habrá microbios. Aquí, allá, allá, allá. Entonces, llevemos esa lógica al universo. En semejante universo tan grande. Y miren, ahora en la oscuridad de la noche, en ese cielo despejado de Lima, ofrecen esa cantidad tan enorme de estrellas. ¿Cómo van a suponer que la única con vida es esta motica de polvo que flota en el cosmos? Aurelio, ¿qué motica? El Sol es mucho más grande que esto. Saturno es mucho más grande que esto. Entonces, los creadores del universo escogieron esta motica para poner la vida y la inteligencia. Primero, empecemos por lo de la inteligencia. Usted y yo sabemos que los humanos no son inteligentes. ¿Cómo va a ser inteligente un ser humano que acaba la nave, la destruye, en la que está en ese viaje interestelar? Contaminando los ríos, acabando con los bosques, causando incendios, matando a los congéneres, matando a los animales. ¿Quién dice que eso es inteligencia? Fabricando bombas atómicas por doquier. Entonces, aquí no hay inteligencia. Aquí lo que hay es lo más peligroso que ha tenido la Tierra en muchos millones de años. Ni los dinosaurios le causaron tanto daño como lo está haciendo el ser humano. Pues bien, entonces apliquemos la lógica. En todos los rincones del cosmos, donde haya condiciones físico-químicas apropiadas, para formarse vida, de alguna manera, porque la vida no es la única que nosotros conocemos. Lo más probable, matemáticamente hablando, es que haya vida. Aurelio, ¿y cómo son los extraterrestres? Facilísimo de responder a usted esa pregunta. Si alguno de ustedes primero me responde, ¿cómo son los terrícolas? Ah, no, los terrícolas, muy fácil. Dos brazos, dos piernas, dos riñones, dos pulmones, dos fosas nasales, dos ojos, dos y uno. Sí, y no hay terrícolas con pico. No, terrícolas con pico, ¿cómo le ocurre? Hay terrícolas con cuernos, sí, cornudos. No, hay terrícolas con plumas, hay terrícolas con escamas, hay terrícolas reptiles, reptilianos, hay terrícolas que vuelan, hay terrícolas tan pequeños que hay que mirarlos con un microscopio, y tan grandes que yo no los alcanzo a abarcar con mis manos. Terrícolas, porque terrícolas es todo ser vivo nacido en la Tierra. Entonces, ahora sí, ¿quién me dice cómo los extraterrestres? Y allí me están diciendo, Aurelio, te la mocho. Es que mañana, no, el maestro Aurelio tiene que grabarse a las 3 de la mañana. Bueno, les queda como tarea mirar los 5.000 o más videos que tengo en YouTube, descargar el libro, que es libre, gratis, de mi página web, www.aurelomejia.com. O los de confianza simplemente ponen aurelomejia.com. Y ahí están mis libros, ahí hay más charlas, hay muchos videos. Y el libro de hipnosis que ven por ahí, lo descarga, la versión PDF. ¿No tiene costo? Gracias, maestro. Bueno. ¿Cómo percibe usted hoy la energía de la Tierra? ¿Cómo percibo qué? La energía de la Tierra, ¿cómo la percibe? Yo no percibo, yo no tengo ese don, yo no soy médium. Bueno, cerramos el evento. Ok. Allá al frente. Bueno, maestro, muchísimas gracias a todos los que han presenciado esta reunión con nuestro querido maestro Aurelio Mejía. Muchísimas gracias por estar. No podemos estar juntos, creo. Ahora sí. Bueno, darte las gracias por este momento tan bonito, por habernos permitido estar a tu lado, a mis alumnos, a mis amigos, a nuestros colegas, a todos los grupos que han asistido. Muchísimas gracias por tu presencia, de verdad que estamos muy orgullosos de ti y de todas las enseñanzas que nos compartes. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por la hospitalidad y nos veremos la próxima vez. Así sea. Que así sea. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.